como estan viendo chicos estoy aqui estoy aqui chicos en el evento del marshmallow me cago en todo me voy a estar iniciando chicos y no me lo quiero perder chicos no lo puedo hacer en directo porque no me dejaba y hay varios que se hacen en directo y a mi no me dejaba porque yo no fui uno de los primeros que digamos y por eso me dejaba y madre mía todo lo que estoy en directo lo bueno es que pusieron lo de revivir porque si no les digo yo que no me da tiempo pero no tengo experiencia osea todos nos enfocamos en caer ahi cuanto tiempo queda que muerda que muerda que muerda osea que muerda ¡Mola! Pero si no nos podemos matar sin nada. A ver no sé qué sabe bueno. ¡Mola! 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 Yo, what's up Fortnite, what's up Pleasant Park? My name is Marshmallow and thank you for coming out today and making history with me. You guys ready? Let's go, let's go, let's go, let's go! anchovid Let me see everybody moving I'm very tired I'm so afraid Let me see everybody moving I'm so afraid I'm so afraid My way back home to you I'm so alone, nothing feels like home I'm so alone, trying to find my way back home to you Alright, when this song's wrapped, I want to see everybody jumping with me I want to see you jumping, let's go! I'm so alone, trying to find my way back home to you Woo! Alright, I want to see everybody doing their favorite emo right now in this drop, let's go! Let me see you moving! Let me see you moving! We're dreaming on and on, we're dreaming on and on We got the windows down, we got the windows down I'm chasing on, I'm like a large in my head I want to be alive! I'm living high! I'm living high! I'm living high! ¡Suscríbete al canal! 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 i just want to say thank you fortnite thank you to all the people at epic and thank you for you guys for coming out and making history with me today thank you guys so much so so i i i i i i ¡Suscríbete! ¡Oh Dios! ¡Suscríbete! ¿Por qué? ... ¿Vale aar? ... ¡Ok! no No tengo nada de los rojos Si tío la vida es el chilo Que no hay nada de la tierra Estaba viendo la dana de los rojos Estaba viendo la dana de los rojos Estaba viendo el par de los rojos ¡Ya me salió un par de los domes! ¡Me pilla la planta! ¡Muy bien! Tío que estoy raro No te voy a irnos de coger un cojito No me voy a irnos de coger un cojito No tío eso lo cogieron ¡Suscríbete al canal! 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 Es que ellos tienen escopete, yo no Bueno chicos, me despido en el video de hoy, espero que les haya gustado Así que hasta la próxima